Hola, hola, si me escuchan. Sí se escucha, teacher. Good evening. Good evening. Estamos todavía no mañana. Mi falta de sueño. No, todavía no, falta para mañana. ¿Cómo siguió? Más o menos. Un tequila, un tequila, eso es santo remedio. ¿Verdad? Sí. Sí, la verdad es que sí, miren, el fondo no me deja verme, pero bien, creo que la cara se me ve. Sí, más o menos. Se ve tragada por inglés. Sí, se me ve. Tal vez por ahí lo pueda quitar, déjenme ver si lo puedo mover. Qué feo está eso. Sí. Y busco siempre un fondo y una camisa que no sea del color del fondo para no perderme. Y la de ayer, la de ayer era de patrones y hoy igual me perdía. Y hoy otra vez. ¿Fue? Bueno, DJ. Sí, arriba. Bueno, hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Muy, bastante diferente. Y como ven, es bien sólido el color de la pared. Y aún así me pierden. Voy a buscar otra alternativa para la próxima semana. Está bien. Mi hijo, la vez pesada, le pedían un fondo. Yo dije, chafle, ¿qué está haciendo la sábana pegada en la pared? Sí. La sábana había puesto. Sí. Y yo le dije, ok, hijo, ni modo. Ni modo, sí. Toca. Solo que esté limpia, hijo, suficiente, híjole. Cal. Ay, no. Sí nos habían dicho que tal vez una cartulina verde. Pero yo no he ido a comprar cartulina verde. Así que quizás este fin de semana voy a ir y me voy a colocar en otra. Pero ese fondo se ve bien, teacher. Sí, pero por lo general, por cuestiones de la estética, siempre nos solicito que tengamos el fondo del... del... de la academia. De la empresa. Ajá, de la empresa. Entonces, pero sí, ya mucho me está perdiendo. Ok. Ya no me miro. Sí. Sí. Bueno. Bueno, pues, miren, sigo un poquito. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Continúo mal de la garganta ahora, como pueden escuchar. Sigo un poco mal, así que I'll try to do my best. Voy a intentar hacerlo mejor durante esta hora para que podamos tener la clase. Estaba viendo que nos mandaron el comunicado de que tenemos que tener terminada la sesión dos. Entonces, si a alguien le hace falta algo, por favor, déjenmelo saber entre el día de... Bueno, hoy en la noche, ¿verdad? Durante, pues, hasta las 10 de la noche. Y si no, mañana en la mañana, ¿verdad? Para empezar a ayudarles con eso un poco. Ya mandé una parte de ellos, pero no todos. Entonces, para que lo tengamos hecho. Nosotros vamos avanzando de... Bueno, voy avanzando de la manera más lenta que puedo para que quede clara la situación, ¿verdad? Pero tenemos que... Bueno, con la cuestión de los contenidos de la plataforma, sí tenemos que cumplir las metas o, en este caso, el horario, ¿verdad? Establecido para completar la plataforma. Entonces, pues, eso, ¿verdad? Permítanme. Vaya, creo quién es. Sí, ¿verdad? Hay una cuestión de... Miren, permítanme un segundo, porque uno de sus compañeros me está escribiendo ahí. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Perdón, ¿verdad? Él estaba haciendo ahí una respuesta a uno de sus compañeritos. Con respecto a permisos, ¿verdad? Y la ausencia, lastimosamente no soy autorizada a darles ningún permiso, ¿verdad? No tengo manera de decirles, mire, sí, tiene permiso de faltar. Yo le pongo asistencia. No puedo, lastimosamente. No tengo esa autorización. Lo que sí les puedo decir es de que si usted, pues, tiene una urgencia, ¿verdad? Pues, y no puede conectarse, uno entiende, ¿verdad? Que no hay manera, y yo entiendo. Para que usted llegue al 80% de su asistencia, puede faltar, ¿verdad? Que tenga una emergencia, ¿verdad? Que se tenga una emergencia, tiene dos faltas para que le hagan el 80%, ¿verdad? Con esto yo no le estoy diciendo, mire, falte dos veces. No, al contrario, sino que se utilicen de manera sabia, ¿verdad? Siempre hay un gestor que se hace, pues, un seguimiento, conteste a la persona y dígale, mire, pues, tuve una urgencia, ¿verdad? O me pasó esto y esto ha sucedido y por esa razón yo no pude estar presente. Entonces, siempre pasan cosas a todos, ¿verdad? Nos pasan situaciones. Entonces, usted evalúe. Vuelvo y repito, yo no me enojo si usted se conecta solamente a escuchar. Me dice, mire, teacher, yo estoy desde mi teléfono. Los datos no me alcanzan para poner lo que es la pantalla o la video. Yo lo entiendo también. Y exprese esa situación también, ¿verdad? Al gestor cuando le haga la pregunta. Pues, yo no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Reglas son reglas. Sí, yo lo sé. Pero también, ¿verdad? Hay algún momento que tal vez, pues, su internet o el paquetito que contratamos no nos alcanza para la cámara, ¿verdad? Así que solamente expresen eso cuando haya algún cuestionamiento por alguna situación, ¿verdad? Esa es la invitación. Expresen sus razones por cualquier cuestionamiento. Igualmente, los permisos porque se va a figurar la inasistencia. Conteste y diga, mire, yo falté por esto. Ya decía, te va a gustar. Eso sería. Así que solamente eso para hacerles el pequeño recordatorio. Y vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que es nuestra clase. Entonces, vamos a ver a dónde nos quedamos. ¿Va a pasar lista, teacher? Sí, la voy a pasar a las 8 con 15. Ah, ok. Para que, sí, para que así asegurarme que la mayoría esté por acá. Darles 15 minutos de gracias, ¿verdad? A los que nos hacen falta. Y así, pues, comenzar a trabajar. Bueno, ayer finalizamos parte de lo que teníamos. Vamos a seguir avanzando. Si hay preguntas, por favor, me lo dejan saber. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que, pues, debemos estudiar. Y esto es ya describing problems number 2, ¿verdad? Esto va a ser describiendo problemas de la parte 2 o part 2. So, let me share my screen with you. And I'm going to share everything. Ok. Let me know if you are able to see it. It's loading, it says. Ok. Can you see the screen? Are you able to? Yes. Ok, awesome. So, as you may be able to see here, we have a conversation. This is the same conversation that you have on your virtual platform. The only difference here is that I have the script covered by this square. So, I would like you to listen to the conversation, right? And try to answer the questions that I have here in my not-bet, right? Disregard the answers that I have here because those ones are for the exercise. So, concentrate on these questions, right? The question is, to whom is calling Mr. Byrne? What is Mr. Byrne's apartment number? What needs to be fit set? And why needs to be fit set, right? So, those are the four questions that I would like you to discover while you are listening to the conversation. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que escuchen la conversación y que se concentren en estas cuatro oraciones, ¿verdad? Para saber cuáles son las respuestas correctas. ¿Estamos listos? ¿Sí? No. ¿Sí? Sí, no. Sí, estoy listo. Sí, estoy listo. Ok. Déjame ver dónde está esta cosa. Y no me voy a decir que no se descargó. ¿Me ven que? Teacher, creo que alguien tiene encendido el micrófono. Y se oye mucha interferencia. I'm going to mute everyone. Ahorita los voy a bloquear a todos. Lo siento. Si alguien desea expresar algo, por favor, dígame. Regáleme un segundo. ¿Qué? El fin de semana, o por lo menos durante toda la semana, estuve trabajando en esto y descargué los audios. Y aquí es. Veamos. Aquí estamos. Y let's see. Page 38. Are you able to hear it? ¿Lo pueden escuchar? ¿Escucharon page 38? Yes. 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 All right. All right. So, there we go. So, everyone is mute. Page 38, exercise 6. Conversation. It keeps burning. It keeps burning. What's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Really? Okay. I'll have someone look at it right away. Thanks a lot, Ms. Locke. Uh, by the way, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your cooking? Okay. Yeah. Once again. Okay. Page 38, exercise 6, conversation. It keeps burning. Part A. Listen and practice. Hello? Hello, Ms. Locke. This is Jack Burr. Mr. Burr? In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay. I'll have someone look at it right away. Thanks a lot, Ms. Locke. Uh, by the way, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your cooking? Okay. Estamos bien? Yes. 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 Okay. So, ready to answer the questions? Listas para contestar las preguntas? No? No? Yes, teacher. Yes. Okay. So, to whom is calling, Mr. Burr? A quien le estaba llamando, Sr. Burr? Mrs. Locke. To Ms. Locke, right? And if I'm not, mistake is right and like this. Okay. So, what apartment is here from? The 305. 305. The 305, right. The 305. Okay. And what needs to be fixed? The oven. The oven. The oven, right? Uh-huh. The oven. And why it needs to be fixed? The control temperature. The control temperature. It's adjusted. It burns the food. It keeps? Boring. It keeps adjusting. Okay. But what is doing? It's burning the food, maybe. It keeps burning. The food, right? Or the cooking, in this case. All right. Good job, then. So, we are going to listen, and once again, without the square that I have here for you, keeping it clear, the script. So, please, look at the conversation, and let me know if you have any questions regarding to the vocabulary, right? Por favor, miren a la conversación, ahora que ya está, pues, todo descubierto, y déjame saber si tienen alguna pregunta con respecto al vocabulario o la conversación en sí. Page 38, Exercise 6, Conversation. It keeps burning. Part A. Listen and practice. Hello? Hello, Ms. Locke. This is Jack Burr. Um, Mr. Burr? In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay. I'll have someone look at it right away. Thanks a lot, Ms. Locke. Uh, by the way, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your cooking? All right. So, yes, that's good. Questions that you might have for it. I want to ask you the same one. Questions? No, teacher. No questions. Okay. No. All right. So, we are going to listen to a second conversation that says, um, listen to another conversation, right, in the part B. The tenant calling Ms. Locke. What's the tenant's problem? Right. So, let's listen to this part B. Page 38, exercise 6, part B. Listen to another tenant calling Ms. Locke. What's the tenant's problem? Hello? Hello. Is this the manager? Yes. This is Ms. Locke. This is Lula Harris in apartment 216. Yes. How can I help you, Mrs. Harris? I'm having a problem with the electricity. What sort of problem with the electricity? Well, it keeps going off and coming back on again. I see. Is it just the lights? Or is it the appliances, too? Let me check. No, the refrigerator is okay, so it must be just the lights. I guess the fuse box needs to be checked. I'll come up and take a look at it right away. Thanks so much. Okay. So, would you like to listen once again or ready to answer the question? Once again, teacher. Once again. Okay. Page 38, exercise 6, part B. Listen to another tenant calling Ms. Locke. What's the tenant's problem? Hello? Hello. Is this the manager? Yes. This is Ms. Locke. This is Lula Harris in apartment 216. Yes. How can I help you, Mrs. Harris? I'm having a problem with the electricity. What sort of problem with the electricity? Well, it keeps going off and coming back on again. I see. Is it just the lights? Or is it the appliances, too? Let me check. No, the refrigerator is okay, so it must be just the lights. I guess the fuse box needs to be checked. I'll come up and take a look at it right away. Thanks so much. Okay. So, Dan, ready to answer the question? Yes. Okay. What is the problem, Dan? The electricity. Electricity. Yeah. Mm-hmm. The electricity. What's going on with the electricity? It's turning on and off. Yeah. It keeps going off and coming back on. Yes. It's coming on and off, right? So, yeah. What is it going to do? Or what a miss luck is going to do? She's going to check what? What is the miss luck? um um the fuse box needs to be checked needs to be checked right that's not true very good job do you have any questions regarding to this not questions um yes i have a question what does mean tenant 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 is el arrendatario o inquilino oh thank you you're welcome yes so it's not the owner right it's the person who pays to stay there yeah any other question that you might have no all good all fine yes teacher okay yes okay so les voy a pasar lista aisa ortiz por aquí la vi verdad que sí okay okay uh then i have alely i know that she's here present thank you anna rodriguez present teacher thank you anna romero present teacher gracias by donna velar i know that you're present teacher thank you blanca galdames i saw you present teacher thank you carlos portillo thank you carlos dominguez i think that this is the carlos that wrote to me okay christina quintanilla present thank you present thank you um damaris marroquine present teacher thank you dacy hernandez present teacher thank you elizabeth mejia present teacher thank you elmer salas elmer i saw you thank you uh juan moran present teacher thank you luis miguel luis miguel luis miguel hola here ah you are here okay dacy thank you thank you no no lo había visto ni ni había visto su nombre lo siento uh madeline serón madeline i saw you yes thank you maria de la paz i'm here teacher thank you miguel alas mike yo lo vi por ahí o no por imaginación a veces veo sus nombres a veces no no um no no lo veo por acá espero que no haya tenido ningún problema um reina cubillas reina gracias gracias rufino hernandez i am here oh thank you sandra vasquez present teacher thank you so i will make him present so you're here thank you thank you and wendy calderon wendy i saw you right or not yeah i saw wendy no i don't know she's not here well if someone is here and you just dígame miguel alas ay sí sí perdóneme miguel usted me escribió en el chat también lo siento sí tengo un mal señal de internet en este momento gracias gracias eso me pareció ver y me pareció haberlo visto y no recordaba que en el chat aquí está así es gracias gracias a usted lo lamento verdad sí sí me pasa algo así por favor déjenmelo saber yo no me enojo pues son cositas que pasan y si alguien entró tarde ya pasa lista pues déjeme saber dígame madeline sí 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 solo una 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 cosita en mi apellido el de paz la de es mayúscula ok a veces suelo tener problemas con eso cuando ya me dan el diploma pues para evitar eso por favor ok lo voy a reportar porque directamente esto yo lo tomo de la de la lista de asistencia que se me otorga entonces esto es algo que yo llevo solamente para mi récord y ya después lo pasó a la oficial esto lo tomé de ahí pero si está teniendo ese problema se lo voy a reportar porque este pues pues hay que decirlo si le da problema con el diploma y la entiendo perfecto pues también le voy a hacer saber a la chica sí sí por favor también déjenle saber a a a paulita porque paulita esa es la que nos está ayudando esto ella también puede estar ahí pendiente yo le voy a hacer saber mañana por la mañana en este caso para que ella pues esté sabedora y así usted también pues le dice a ella por favor sí muchas gracias a ustedes si alguien ve algún verdad su nombre mal escrito déjenmelo saber para yo poder este reportarlo o usted también puede hacer la observación para que ella lo sepa eso sí le da problemas yo los entiendo mi nombre se escribe con th y a veces me lo escriben sin h y pues ya no soy esa persona así que ya tenemos la asistencia vamos a continuar entonces gracias a los que contestaron si alguien me faltó dígamelo en el chat así como lo hizo mikey para que no se me vaya a pasar y no dejarlo allí sin asistencia so let's continue then here we have the conversation do you have any other question regarding to the conversation not teacher okay perfecto so we are going to study today or the topic or the grammar topic for this one um it is need and keep right so we are going to have need and keep plus year and need plus passive infinite right so how and why are you going to use them you are going to use them to situations that involve fixing or improving something right like in this example the house needs painting the house needs to be painted right so this is what we are going to be studying today and is used for situations that involves fixing and improving something so que vamos a ver oh yes thank you like this thank you so much thank you so um any other one that i have there an error maybe no 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 all good no all good all right then so we are going to study this verbs right vamos a estudiar estos verbos vamos a estudiar need and keep mas lo que es un gerundio y need and keep mas el pasivo infinitivo Se utilizan usualmente para situaciones que requieren que algo se repare o que sean mezclados, ¿verdad? En este caso, something, ¿verdad? Alguna cosa. Como el ejemplo que tenemos abajo, la casa necesita pintura, la casa necesita ser pintada, ¿verdad? Entonces, esas son las estructuras que vamos a estar estudiando este día. Esto es para que ustedes lo sepan. In what situations or how you are going to use them. Esto es para que ustedes sepan en qué situación o cómo la van a utilizar. Ok. So, can I continue or is someone taking notes? Continúo o tengo a alguien tomando notas. Continue, teachers. Continue. Thank you. Gracias. Y desculpen a ayudar. So, for example, I have here some questions. Some questions. I'm sorry. Some examples. We use it, right? So, here we have that girl keeps smiling at him, right? Y la chica, pues, está sonriéndole a él. So, she keeps talking, right? We use keep is normally used with a jerome to mean that you continue doing an action. So, nosotros vamos a utilizar keep, en este caso, con un gerundio o con un verbo gerundio, como en este, talking, para significar o para decir que algo se continúa haciendo. Como en el ejemplo de la chica, ¿verdad? La chica, pues, está sonriendo a él, o se mantiene sonriéndole a él, ¿verdad? So, ese sería con keep. So, the house needs cleaning. So, with the need, we express a necessity of something, right? And it's used with a gerund and it's taken passive, meaning we are going to study this later on. So, essentially, these sentences, you can say, teacher, I feel that they mean the same. Yeah, might they mean the same, but they have a different context, right? So, in this one, you keep on doing something, and in this one, you need that someone can do something or something needs to be done, right? So, acá, en este, ¿verdad? Se puede utilizar con un gerundio, el need, como tanto con el keep. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que usted me va a decir, teacher, para mí las dos pueden significar lo mismo si tuviéramos acá, keeps cleaning, ¿verdad? So, en este caso, puede ser, pero quiero que vean el significado. Es totalmente diferente. El keeps es que alguien se mantiene haciendo algo. Y el need literalmente expresa la necesidad de que algo se necesita hacer. Entonces, acá, la chica se mantiene hablando, como yo. Y acá, ¿verdad? Necesitamos que se limpie la casa. Entonces, keeps es para algo que alguien o algo se mantiene haciendo, como el ejemplo del señor Byrne, que dice que el Owen keeps burning everything, ¿verdad? Entonces, le dice que el horno, pues, quema todo, absolutamente todo, no importa lo que él ponga, pollo, patatas, se queman, ¿verdad? Entonces, eso es algo que el Owen hace frecuentemente. Entonces, keeps es para algo que se mantiene haciendo, ¿verdad? No importa qué, se mantiene haciendo. Y el need es para algo que se necesita, ¿verdad? Es una necesidad. Entonces, esa sería la diferencia entre ellos dos. ¿Ambos pueden ser seguidos de Yeram? Sí, ambos pueden ser seguidos de Yeram. Ellos tienen esta capacidad que pueden ser seguidos, tanto de un Yeram o de un infinitive, ¿verdad? Y en este caso, los dos pueden ser utilizados con Yeram. Esa sería la main difference between one, between each other, I'm sorry. Y esa sería la diferencia entre cada uno de ellos. Preguntas que ustedes tengan. Preguntas. You're sure? No question. No question. All is clear. All is clear. Okay. The rest of the class. El resto de la clase. Estamos en el mismo feeling. Perdón. I have a question. Go, Madeline. Well, in the afternoon, I was practicing on the platform and I have a trouble with passive voice. My gosh, it's a little difficult to me because I looked for a lot of information about, but my question is, when we use passive voice, always the verb, will depend on the other people. The word that ended, the end, the, las últimas letras del verbo van a ser en ed, I'm sorry, la forma que vamos a usar va a ser en pasado participio. va a depender del tiempo que usted tenga. En el caso de lo que es Passive Voice, por lo general, sí. Pero a veces, si es un perfecto el que estamos convirtiendo a Passive Voice, if I'm not mistaken, hay unos verbos que quedan en forma base porque la Passive Voice la toma el auxiliar. Entonces, va a ser diferente. En el caso de la plataforma, ustedes tienen una Passive Voice, si no me equivoco, al continuo. Entonces, ese es un poco más sencillo. Déjenme ver. Aquí tenemos Passive Voice. ¿Estamos bien si nos movemos a la parte 3 de la Grammar? ¿Los demás de la clase? ¿Sí? Sí, por favor. Sí, profesor. Ok. Bueno. Entonces, por la pregunta, ¿verdad? Present continues with the Passive Voice. La que ustedes tienen del present continue con la Passive. La Passive Voice, you need to remember that it's going to be one tense forward. Right? One tense back. I'm sorry. One tense back. The one that you have is going to go back one tense. Entonces, de la Passive Voice, una manera fácil de recordarlo es que se va a ir un tiempo atrás de lo que tenemos. Entonces, en la continuo, something is being done by someone at the moment. En la del presente continuo, la voz pasiva es que algo está siendo hecho por alguien en ese momento. So, la Passive Voice aquí tiene algo en especial. Que se concentra en el objeto que recibe la acción. ¿Verdad? Si usted se fija aquí, nosotros tenemos object, más am, is, or are, que sería be, más being, más the bird number three. Right? So, it will depend on your tense exactly what bird you are going to be using. Right? So, en el caso de acá, en la Passive Voice, usted va a tener primero el objeto de la oración. Con el continuo, usted va a utilizar am, is, are. Se va a utilizar el bin, y el verbo número tres, que era el que usted me comentaba, es el Passive Voice. Este Passive Voice decíamos que es la tercera fila, ¿verdad? De los verbos irregulares en el pasado. Este verbo que nosotros tenemos es un verbo regular. Entonces, usted va a utilizar el ede o el pasado participio de ese verbo. Entonces, en este específico, así va a ser. Cuando empiecen a verla, además de Passive Voice, porque todos los tiempos cambian a Passive Voice, se puede. Ustedes van a empezar a ver diferentes cambios. Por lo general, sí siempre lleva el Pass Passive Voice. Entonces, la Aptive Voice, no sé si miran bien esto o el color es muy, muy tenue. Esto, donde dice Aptive, ¿lo miran o es muy tenue el color? It's okay, the color, teacher. It's okay. Okay. It's okay. Les pregunto, ¿verdad? Porque a veces tenemos personas que utilizan antiojos para ver y, pues, para enfocar necesitan algo más grande o necesitan un color más fuerte. Entonces, tampoco tengan pena de decirme, teacher, no miro los colores, ¿verdad? Yo lo cambio y ya, pues, todos quedamos bien. Entonces, en Aptive dice, the postman is delivering the mail y el cartero está, pues, dejando o llevando lo que es el correo, ¿verdad? En este caso. So, con Passive Voice, nosotros nos interesamos más en el objeto. ¿Y cuál es el objeto? Es el what, el qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos contesta el what? Nos contesta aquí, mail, ¿verdad? Y el who, que es el doer of the option, or el subject, es the postman. So, in Passive Voice, what they are going to do is to invert the positions, ¿verdad? So, now, the mail, which is the object, or the what, is going to be the most important. And the postman is going to be the one that is going to be in second place, ¿verdad? Now, when you are doing Passive Voice, as we said, we are going one tenths back. So, if you have Pressing Continuous, and you want to do a Passive, what you are going to do is this. The object is going to be my subject. I'm going to keep the verb B that I'm using. I'm going to add bin. And instead of saying delivering, I'm going to use the past participle of deliver, which is delivered, right? And at the end, I can add or not add who did the action, right? So, by the postman. This one is important, if you want to mention, but not in reality. Because now we know what is the most important, right? That is, the mail, right? So, in this case, ¿qué es lo que nosotros tenemos? In the Active Voice, nos interesa a nosotros quién está haciendo la acción. ¿Qué es el sujeto? The postman. ¿Y el qué? Pasa a segundo plano. No es tan importante. Porque acá solo nos dice, the postman is delivering. Probablemente nosotros ya sabemos que en este caso el postman nos trae que el correo, ¿verdad? En aquellos tiempos hoy, pues, todo es electrónico. Y el postman le lleva el correo. Nosotros ya sabemos que eso es lo que está dejando. Entonces, esto no es tan importante para nosotros. Esto queda en segundo plano. Sin embargo, la Passive Voice, el objetivo de la Passive Voice es saber el qué, ¿verdad? El qué. Entonces, ese qué es el objeto. Y ese objeto, pues, nos contesta la pregunta qué, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está dejando el postman? El mail. Entonces, en la construcción de la Passive Voice, este mail pasa a ser lo más importante de mi oración. Invierte en posiciones. Se pone el de primero. Para la Passive Voice, en el pasado continuo, lo que nosotros hacemos es que dejamos el verbo be tal cual está. Vamos a tener un aditivo más, que es el ing form, que sería el being, ¿verdad? Que es el que está acá. Y posteriormente, la acción que se está realizando, esa pasa a tercer verbo, por decirlo así, y en el pasado participio. Ahora bien, depende del verbo que usted esté manejando, porque recordemos como lo veíamos anteriormente, it es it, y es it, ¿verdad? Al final, entonces, es esa tercera columna la que usted va a utilizar en pasado participio. Si el verbo es regular, como este, usted solo agrega ed. Al final, tenemos quién es el que está haciendo esta acción. ¿Es esto importante? Depende de lo que usted quiera expresar. Al final, él se mantiene en segundo plano, porque nosotros ya sabemos que lo que queríamos saber era esto. Que el correo estaba siendo entregado, ¿verdad? ¿Sabemos por quién? Sí, por el postman. Es importante. Quizás no para muchos. Y la oración puede quedar hasta acá, ¿verdad? Hasta donde la tenemos. Si usted quiere agregarle el by, se puede. Y ya el by le va a constituir una preposición, ¿verdad? El por quién. ¿Quién realizó esa acción? Entonces, en la voz pasiva, ¿dónde ustedes la van a encontrar? You are going to find passive voice on newspapers, articles, and as well books, right? So, we use it most likely for writing form. When we want to let the person that is reading to know that the object is more important than the person that is doing the action. Entonces, ¿dónde van a encontrar esta passive voice? Ustedes la van a encontrar en lo que son los periódicos, las lecturas, artículos y demás. Se utiliza más que todo para la escritura. Y es cuando nosotros queremos destacar que el objeto es más importante que la acción. ¿Verdad? Que, perdón, que quien hace la acción. En la active, el sujeto es el más importante, el doer. Pero aquí no. En la passive es quien recibe la acción. No sé si me explico un poquito ahí. Esa sería como que la main difference. Sí, coach. En la passive voice, en ese caso, ¿cómo do you say siguiendo la estructura? Following the structure. Oh, thank you. En ese caso, following the structure, la diferencia es cuando nos add being y change the verb using fast. Fast, possible, in passive voice. Exactamente. Ok. Yes. Yeah. It was a, it is a little, difficult to understand that. Thank you, coach. You are welcome. Don't worry. Do we use passive voice? Yes, we use it. Kind of. When you are writing something. Cuando estamos escribiendo cosas, se utiliza más en la forma escrita que en la hablada. Hablando, por lo general, todo el tiempo vamos a utilizar active, ¿verdad? A menos que usted esté estudiando o planea estudiar periodismo, entonces sí, mire, va a utilizar passive voice hablando bastante, ¿verdad? Porque es para eso más que todo que se utiliza. De ahí, pues, en lo demás, en lo que cabe de lo posible, cotidianamente hablando, es la active. Entonces, para eso se utiliza. Aquí cabe destacar que este BIN nos ayuda a identificar el ING que lleva el continuo, ¿verdad? El presente continuo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de este BIN, de estar ahí, porque él es el que marca que esto es un presente continuo pasivo, ¿verdad? Esa es la función de él, porque aquí con el delivery nosotros ya perdemos, ¿verdad? Ya perdemos la esencia del ING form, porque ya cambiamos el verbo a otro, ¿verdad? A otro, pues, tiempo pasado, participio. Entonces, este BIN, su función es de marcar y decir, Hey, my friend, this is present continuous passive form. Esto es para que le digan, mira, amigo, este es presente continuo, voz pasiva, ¿verdad? Porque aquí es delivery. Nosotros ya sabemos que esta estructura, sujeto, verbo B, verbo, acción, ING form, complemento. Ya sabemos, eso es un continuo, pero acá para nosotros determinarlo, esa es la razón del BIN. Siempre va a estar ahí, teacher. Toda su vida va a estar ahí para hacernos saber que esto es un continuo, ¿verdad? Ellos no van a cambiar nunca su estructura. La estructura de la oración tampoco va a cambiar. Va a continuar siendo la misma. Entonces, es este patrón el que ustedes deben de mantener en mente en la voz pasiva. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Guts? ¿Guts? ¿Sí? Yes. ¿Sí? Ok. Yes, teacher. Awesome. So, does someone else have questions about this? So, we go back to the topic. ¿Tiene alguien preguntas de eso? ¿No? ¿No? ¿Just no? ¿Do you feel it difficult? ¿Lo sienten difícil? ¿Confusing? ¿No? ¿Estamos bien? ¿In my case? Yes. ¿All good? ¿Sí, teacher? ¿Cómo dice por ahí en la canción muy famosa? Step by step. ¿Verdad? Pasito a pasito. So, if there are no more questions regarding to the number... Well, regarding to this one, right? I don't know if you would like to continue. More practice. Yes. It's kind of difficult to practice, right? So, es un poco difícil practicar. We just only have one hour, right? Tenemos solamente una hora. Y, pues, it's a lot to be explained. Hay bastante que explicar. Pero voy a intentar que tengan una convivencia en grupos para que ustedes puedan tener más práctica, ¿verdad? Mientras pasamos, este, las primeras unidades son bastante, son bastante cargadas, ¿verdad? Ya la segunda y la tercera, pues, ya son un poquito más, un poquito más tranquilitas. Así que vamos a continuar. So, si no hay más preguntas de la unidad dos, creo que esta es la dos, sí. Perdón, de la unidad dos, me paso a la unidad uno para poder terminar la idea, ¿está bien? Yes, teacher. Yes, okay. It's okay. Okay. So, let's see, right? We are going to have the grammar structure, right? So, in the grammar structure, as we were discussing, we are going to be using keep and need, right? With the ing form, with a gerund, and as well with a passive infinitive, and there in the past participle, right? So, in this case, what are we going to do? Or what are we going to study? We just saw these ones, right? And we are going to concentrate on this one. ¿Qué es lo que hicimos o qué es lo que vimos? Nosotros ya vimos esta parte, ¿verdad? Tenemos claro que se puede utilizar need en keep para lo que es el ing form indiscriminadamente, dependiendo de lo que usted necesita expresar. Y nos vamos a ir con esta parte que es la del meaning en past participle, right? So, in the case of the need plus the passive, as well, as we were saying, need, express, and excessive, right? So, it's going to express the necessity that something needs to be done. Acá lo que nosotros vamos a tener con el need en ambas es que nos va a expresar la necesidad de que algo se necesita hacer. This is not passive voice, right? Esta no es pospasiva. This is passive voice meaning. Esta es lo que es el significado al passive voice, ¿verdad? La passive voice es muy diferente y ya vamos a ver el porqué. Regálenme un segundo. Necesito el documento que les preparé ayer. Ok. Y es la construcción de voz pasiva. Can you see the documento? ¿Pueden ver el documento? Yes. Ok. So, we have here, right? As we were saying, passive voice construction, which is the topic that we are going to study in these last five minutes. The passive voice and the passive voice constructions, they have their difference, right? So, in the passive voice construction, you need to understand that the important thing in our sentence is the person or the thing that is going to experience the action, but not performing the action, like in passive. So, this is the most important. The keyword here, it is experience, right? I'm not performing, like in the other one, right? Like in passive. Entonces, ¿cuál es la palabra clave acá en la construcción de lo que es la passive voice o el passive meaning? Es experiencia, ¿verdad? Mientras que en la passive voice es el hacer, acá es quién va a experimentar esa acción. Si es una persona o es una cosa. Entonces, tenía yo dos acá. Active voice y passive voice. Aaron cleans my aquarium, right? So, nosotros tenemos acá la voz activa. Aaron limpia mi acuario. Bien, Aaron, el que, el aquarium. Si yo quiero pasar esto a passive voice, como esto está en presente, quiero hacer passive voice en presente, Entonces, vamos a ver acá. My aquarium is clean by Aaron. So, acá se centra en quién hace esta acción. ¿Quién está limpiando mi acuario? Aaron, ¿verdad? En realidad, yo ya no estoy muy interesado que el acuario se limpia, sino que quién me lo va a limpiar, que es en esta persona, Aaron. Y eso sería active y passive voice. Si yo me voy a un passive meaning, ¿verdad? O la passive construction, yo tengo esto acá. My aquarium needs to be cleaned, ¿verdad? Mi acuario necesita ser limpiado. ¿Qué es lo que va a experimentar o quién va a experimentar la limpieza? ¿El? Aquarium. El aquarium. Do I care who's going to clean it? ¿Yo estoy interesado en quién me lo va a limpiar? No. No, ¿verdad? No. ¿Me interesa? No. It doesn't mention. Yeah, it doesn't mention. What I need is that my aquarium clean, right? That's what I need. The aquarium clean. So, in the case of passive construction or passive meaning, we are going to just denotate who is going to experience the action. So, here is going to be my aquarium, right? So, they are going to be separate at some point, ¿verdad? En lo que es la passive voice y la passive construction, ellos se van a separar de alguna manera. Entonces, en la passive construction, yo quiero saber qué, qué, qué se va a limpiar, ¿verdad? ¿Quién va a experimentar esto? Si es una persona o es una cosa. En este caso, una cosa, el acuario, ¿verdad? ¿Cómo se hace la passive construction? Or, what are you going to use it? You are going to use the subject, right? The verb knit, right? Plus, to be, which is going to be the passive construction, needs to be. And, plus the verb in the past participle, cleaned, right? That is going to be the parting that you are going to have, right? The subject, need, passive infinitive, which is going to be, to be, and the verb in past participle. Pay attention that the verb is linked to your subject, and that's why you have the S at the end, right? So, that's why it's not exactly a passive voice. So, aquí tenemos, ya tenemos todo esto por acá, y tenemos la passive voice. Entonces, como decíamos, la construcción de la voz pasiva o con un significado en pasivo, solo se va a centrar en quién va a recibir o experimentar la acción que yo estoy buscando. Para lograr este patrón, usted puede utilizar o usted va a utilizar el sujeto, el verbo need, el passive infinitive, que va a ser esto, y el verbo que usted esté utilizando en pasado participio. Cabe destacar, ¿verdad? Cabe destacar que el verbo need va junto con su sujeto, y por esta razón yo tengo una S al final, ¿verdad? No es por otra cosa que yo tenga aquí una S al final. Va amarrado a su sujeto, y eso qué quiere decir? Que si yo tuviera, ¿verdad? Que si yo llegase a tener esto. Así sería. Si yo lo estuviera en plural, needed to be clean, ¿verdad? Need to be clean. Porque son varios acuarios, no solamente es uno. Entonces, su verbo se va a concentrar en el sujeto, y así va a ser el cambio. Si es tercera persona, S. Si es primera persona, pues sin S, y como debe de ir el verbo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces, esta una, la construcción pasiva, ¿verdad va a usarla? Sí, va a usarla al momento en el que necesitas, ¿verdad? La van a utilizar al momento que se les sea necesario para que ustedes expresen lo que necesitan expresar en ese momento. ¿Cuáles son las que van a ver más comunes o seguidas? Estas dos. Keep a knit in ING form, o pueden ir precedidos de un infinitivo, pero eso sería algo más, ¿verdad? So, en este caso, ustedes, pues, ahí escogen con cuál se sienten más cómodos, o en este caso, bien para poder expresarlo. Y si ya necesitan expresar algo como esto, ya ustedes, pues, conocen la estructura también. Is difficult? Kind of. ¿Verdad? Un poquito. Mañana lo van a practicar en parejas, ¿verdad? Esta parte de acá. Así que, pues, con esto vamos a llegar al final de la clase. Vimos un poquito de Passive Boys. Mañana vamos a volver a ver Passive Boys, porque ustedes tienen presente perfecto pasivo también. Así que, pues, tenemos dos cosas en Passive Boys. Questions, comments, or something that you would like to include for tomorrow's class. Preguntas, comentarios, o algo que deseen incluir en la de mañana. No. No. No questions. No questions. Ok. Questions? No questions. No questions. Ok. Por favor, si alguien se me olvidó ponerle la asistencia, avísenme en el chat de WhatsApp y yo con mucho gusto se la pongo de las personas que entraron después. Y si no, pues, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Vayan a cenar. Tomen café y descansen. Nos vemos mañana. Cualquier cosa del grupo. You take care. Bye, 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 bye. 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 See you tomorrow. Bye, bye, bye.